¿Sabes cuál es el planeta con más sismo? Bienvenido al mundo de las curiosidades aquí en La Verdad del Centro. En Venus diariamente tiembla una o dos veces con intensidad de 5 a 9 grados Richter. Yo soy Marcos Luna y te invito a que continúes en el mundo de las curiosidades en la página La Verdad del Centro y en nuestras redes sociales.